El sector del videojuego es uno de los más jóvenes que existen. A pesar de ello, tal es su potencial hoy en día que es el sector del entretenimiento que más factura. Por supuesto, esto no hubiese sido posible sin unos pocos títulos que lo han cambiado todo, videojuegos como Super Mario Bros. o Minecraft han puesto patas arriba esta industria, influyendo y causando tal impacto que han hecho evolucionar tanto este como a otros sectores. Por este motivo, hemos querido destacar 10 videojuegos que han cambiado la historia, ya sea por su impacto o por ser pioneros en el género al que pertenecen. PON. A la hora de hablar de los videojuegos más destacados de la historia, no hay persona que se olvide de PON. Desarrollado por Nolan Bushnell, fundador de Atari y uno de los pioneros de la industria, PON es un juego basado en el ping pong o tenis de mesa. En la década de los 70, supuso toda una revolución, pues, a pesar de no ser el primer videojuego de la historia, fue el más popular de la primera generación de consolas. La creciente popularidad de PON hizo que la industria despegase tanto en los salones recreativos, gracias a la versión arcade, como en los hogares, con la versión casera para consolas como la Atari 2600, pero también provocó que tuvieran lugar los primeros enfrentamientos por demandas en la industria del videojuego. Pac-Man. Ocho años más tarde, en 1980, llegó Pac-Man, un juego arcade considerado por muchos el mejor de la historia. Desde que vio la luz, dio un vuelco al concepto de los salones recreativos, generando decenas de juegos diferentes, incluso algunos protagonizados por la versión femenina del mítico Comecocos, MS. Pac-Man. Durante la década de los 80, llegó a convertirse en el juego arcade más exitoso de la historia, superando a los míticos Space Invaders o Donkey Kong, que también arrasaban por entonces en los salones recreativos. Una de las ideas más interesantes de Pac-Man reside en su desarrollo, pues, tal y como ha declarado en numerosas ocasiones Toru Iwatani, fue concebido como una alternativa a los juegos más populares de aquel entonces y que no podían disfrutar todos los públicos, especialmente el femenino. Tetris. Nacido en la antigua Unión Soviética, en 1984, Tetris puede alardear de ser el videojuego más vendido de la historia. Fue creado por el matemático Alexei Pajitnov, quien quería recrear en un ordenador un juego similar al rompecabezas pentominos. Tras resultar todo un éxito entre todos sus compañeros del área de computación de la Academia de Ciencias en Moscú, tuvo la genial idea de hacer una versión doméstica del mismo. Durante la misma década, y parte de los años 90, Tetris estaba en todas partes. Tan solo la versión para Nintendo Game Boy había vendido más de 30 millones de unidades en todo el mundo, y el puzzle, consistente en encajar piezas de colores que caían desde la parte superior de la pantalla para formar líneas, también arrasaba en los salones recreativos. Super Mario Bros. El 13 de septiembre de 1985 es una fecha para recordar de por vida. Entonces, Shigeru Miyamoto desarrolló Super Mario Bros. El juego que cambió la industria para siempre, pues, no solo se convirtió en el principal impulsor de Nintendo Entertainment System, sino que catapultó a la fama a Mario, convirtiéndolo en la mascota de Nintendo. Al igual que otros títulos de la lista, Super Mario Bros. Es, actualmente, uno de los videojuegos más vendidos gracias a sus diferentes niveles y plataformas, que conforman uno de los mejores ejemplos de diseño de videojuegos de la historia. Un referente para muchísimos otros juegos de plataformas que llegaron después. Street Fighter II. Street Fighter II es otro ejemplo de una secuela muy superior al juego original. Estrenándose en los salones recreativos en 1991, el videojuego de lucha de Capcom definió las bases del género que imitaría la competencia. Con el subtítulo de World Warrior, ocho luchadores controlables y cuatro jefes finales se convertirían en iconos de la cultura de los videojuegos. Street Fighter II revolucionó la industria del videojuego y popularizó el género de los juegos de lucha en los años 90. No hacía falta irse a un salón recreativo para disfrutar de Street Fighter II. Tal era su fama, que nos lo podíamos encontrar en cualquier local. Resident Evil. Resident Evil es el nombre del primer juego de Capcom aparecido en PlayStation gracias a Shinji Mikami y que por sí solo inventó un género, cogiendo lo que otros ya habían hecho y dándole una vuelta de tuerca con una gran originalidad. 1996 fue el año desde el que este juego marcó época, hasta el extremo de haberse convertido en una de las sagas más prolíficas de la historia. Resident Evil, que un día fue Biohazard en Japón, creó lo que después todo el mundo se empeñó en llamar como survival horror. Final Fantasy VII. Final Fantasy VII llegaba a las tiendas españolas a finales de 1997, marcando un antes y un después en la historia de PlayStation y de los videojuegos. La historia de Cloud, Tifa, Aeries y Sephiroth elevó el género JRPG a un nuevo nivel de calidad, hasta tal punto que el juego está considerado como uno de los mejores JRPG de la historia. Si bien la saga Final Fantasy ya nos había dejado grandísimas obras, los gráficos 3D y las escenas FMV hicieron que Final Fantasy VII se saliese casi literalmente de la pantalla, logrando que los momentos más impactantes se quedasen grabados a fuego en la memoria de toda una generación de jugadores. Minecraft. Casi 10 años han pasado ya desde que salió a la venta. A estas alturas, ya nadie duda que Minecraft es mucho más que un simple juego de exploración y construcción. Si echamos un vistazo al panorama de desarrollo independiente en la actualidad, nos damos cuenta de lo mucho que ha influido el proyecto de Marcus Persson en los demás estudios. Terraría, Lords of Uber Darko Fortress Craft son solo algunos ejemplos de la influencia que ha ejercido Minecraft dentro de la industria del videojuego, pero también fuera de esta, pues ha llegado a ser utilizado como herramienta educativa en numerosas escuelas alrededor del mundo. Dark Souls. Hablar de Dark Souls es hablar de uno de los juegos más influyentes de la última década. Popularmente se cita su elevada dificultad como factor determinante en su camino al éxito, de ahí que hoy en día se asocie cualquier juego, o cosa, desafiante con Dark Souls. Pero que fuese un juego complicado, por encima de la media, no fue lo único que elevó la obra de From Software al Olimpo de los videojuegos. También son dignos de destacar otros muchos elementos del juego como su gran diseño de niveles en el reino de Lordran y la atípica forma en la que se desenvuelve su universo, entre otras muchas. Grand Theft Auto V. Y si tenemos que seguir hablando de los juegos más influyentes de la última década, no podemos hacerlo sin mencionar Octave. La última gran entrega hasta la fecha de la saga de Rockstar Games. Actualmente, cinco años después de su lanzamiento, sigue siendo uno de los juegos más vendidos por ser un excelente ejemplo de lo que un juego de mundo abierto o sandbox tiene que ser. Tal es así que Octave se ha convertido en el producto de entretenimiento más rentable de todos los tiempos al conseguir más de 6 mil millones de dólares en ingresos con la distribución de más de 90 millones de copias en todo el mundo. Y hasta aquí nuestro repaso a los 10 mejores videojuegos que cambiaron la historia. Les agradezco su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias!